Yo, 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 yo Oye hermano, sabes que yo lo suelto rapeado Soy el mejor en esto de lo improvisado Y RC, vas a quedar tan destrozado Que la neta tu cuerpo va a quedar censurado Si la sabes que te aprieta Yo soy el mejor cabrón en esta puta neta RC se siente el mejor del planeta Si solo hace brazo y se agrandece las tetas No mames si le pego Yo soy el mejor cabrón Por eso es lo que tramas Yo no vi de esta mierda solo por la fama Te meto tantas vaguetas que te da que hacer de mama Si la sabes en la lista Yo soy el mejor cabrón en esto del freestyle La neta yo soy como Michael Schumacher Porque en la Fórmula 1 soy el mejor en las pistas Si sabes que te espera Yo soy el mejor cabrón en esto si que esperas Oye RC, mejor vete a la escuela A lo mejor allá si ganas una carrera Dale que lo siento Yo soy el mejor cabrón en esto, soy experto La verdad si te parto Ahora si RC, quedaste como bandera de cuadros Yo, como bandera de cuadros Improviso, ven a ver como lo labro La verdad es que cuando improviso es a mi antojo Soy como la lluvia Cuando rapeo los mojo a todos Oye, RC siempre lo lanza Tengo rimas que son buenas y muy pasadas de lanza Dices que eres muy bueno, eso es lo que esperas Te voy a sacar aquí como Luis en calle Genera Hijo de perra RC siempre lo pones Tengo demasiado free No, no, no compones La verdad, RC es el desempeño Get out, dream Y yo le apago su sueño Lo siento La verdad es mi freestyle Mira, te vas a tu funeral Lo siento man RC como Loda Tengo demasiadas rimas La verdad es underground Se baja hacia su funeral Ese compa y su epitafio dice Se murió por idiota Oye, yo soy el que bailo nota La verdad es que improviso Y yo mato a sus palabrotas Pero RC La verdad es ese homie Que viene pateando las nalgas De este fucking compi Este sale de la tumba como un zombie Y yo lo mato Al estilo Mila Hobobich Manos arriba Oh, oh, oh Yo Manos arriba Quiero ver todas las manos Manos arriba Para ver como lo mato No te compares conmigo Que no eres mi hermano Soy del club de la pelea Tú del club del italiano Del club del italiano Club del italiano Lo confundo Pero no mames, vato Saliste con Facundo De calle Genera Me voy a vengar Esta parte de mi vida Se llama felicidad Ay, felicidad Vengo así Yo soy más feliz Que este Will Smith Y al estilo del Will Smith En la de hit Te voy a abrir hasta perra Pero en split Sabes que lo pongo En esta mierda En el tatami En el skip Como karate Pero yo soy Miyagi Es Naruto en este evento ¿Saben por qué? Porque los dos llevan Una zorra adentro Ay, la verdad Donde brota RC lo pone bien Y mira como ahora La verdad Eso es difícil Habla de Naruto ¿Qué mierda? ¿Yo no era el friki? No, tú no eres lo que pasa Tú no eres un friki Pero jalas En la friki plaza No es Naruto Está en canalla Porque Naruto Si ganaba sus batallas Oye RC ¿Cómo lo pasa? Si me pongo a improvisar Soy todo un pasado de lanza Yo sí Él está en la friki plaza Trabajando Para llevar un plato A su casa A su casa Pero eso yo lo dudo Naruto es Shippuden Pero este bando no pudo Oye Si le parto el culo Neta que RC Conmigo no puede ninguno Oye Me pongo a improvisar Sonaturas RC ¿Cómo te pica? ¿Cómo es la acupuntura? Habla de Naruto Esa es su cultura Seguro que él se masturba Viendo Sakura Me masturbo Si no planeta La verdad es que Este bando a mí No me respeta Yo no me masturbo Con Sakura Eso es la neta Me convierto en Saiyajin Y hasta parece Dragon Ball Zelda Ay Hijo de puta RC poniendo freestyle Como es que viene Y Terukta Yo hablo de freestyle Y de cultura Tú hablas de Naruto Niño Regresa las caricaturas Ok Me ayudan A la cuenta de Uno Dos Réplica Llamaron al aire Oye nene Las manos arriba Que lo mantiene Se las voy a embarrar Como el aceite Menes El día de hoy Nene Tú no te convienes Hoy lo parto aquí Y es septiembre En BDM Oye la verdad Es que este bando Me lo anulo La neta improvisando La neta que yo soy chulo No me apunto al distrito Puede que me gane alguno Entonces RC son las siglas De rapero culo No La verdad es que Yo si lo meto Y cuando me pongo a improvisar Quiero las manos al cielo Rapero culo Rapero culo Es lo que veo RC va a significar Rompo el chaqueto Oye la verdad Es que es la neta No rompes chaquetos Pero conmigo Sería una chaqueta Oye hermano La neta es la neta Hoy voy a dominar A todo el puto planeta Ay la verdad Es que recé bien Y te rima Como no hacerme una chaqueta Si traes muy linda vagina Maniga Me pongo a improvisar Hasta el tuétano El freestyle es pa' grandes Tú vete a plaza Sésamo A la mierda Sabes Que es lo que si mejora Yo voy a fundir su culo En el parque fundidora Oye Banto La neta que me decías No traigo vagina Es el último huevo Que querías Mínimo Míralo Mira, mira, míralo SRC poniendo Freestyle dentro De los acústicos Dice que me hace Entonces pues ya ven Y míralo Me va a derretir Y va a ser el oro líquido Oye hermano Dice que triunfo Entre el público La neta RC Dedícate a algo Es menos estúpido Dice este vato Que va a ser un músico No mames Si no acepta tus roles A todo el público Todo el público La verdad Que difícil Take it easy maniga Que te voy dejando En crisis Voy directo Hacia tu iris Algo menos estúpido Fue lo que le dijo Poncho de Nigris Oye hermano Sabes fría Te voy a ganar hermano Si que lo creerías Me dijo Poncho de Nigris Eso es lo que creía Oye Y a ti Facundo Que te decía Ay La verdad Trae despensa Yo me pongo a improvisar Y muevo la cabeza Ya me dijo Que decía Corta tu cabeza Vete a mamar La teta De la tigresa Ruido Ruido Ahora sí A la cuenta de tres Dice Uno Dos Tres Yo, yo, yo Manos al aire Banda Dance, dance, dance Manos arriba Manos arriba Oye RC Por favor Deja de ser tan mediocre La neta carnal Por tu culpa No me las toques ¿Tú crees que pasaste? La neta No seas mediocre A mí no me van a hacer Lo que le hicieron a Soke Ay La verdad RC Si se pone a improvisar Tú sabes Cómo es que yo hago La verdad Es que yo Cuando lo pongo en alto Habla de Soke Puta Deja de estar llorando Oye La verdad Es que si se sien la vida Pero no va a ser muy alto Va a ser dura Su caída Te transgiste la de Boston O'GT Pero contra mí No te va a venir Salvando la suerte Ay, man La verdad Es que lo haces mal Ya vi por dónde matarte Y mira Lo haré acá Te sientes muy feliz Por estar en la regional Pero esto es mierda Lo importante Es la final Oye, eh Lo importante Es la final En eso tiene mucha razón Mi carnal Tienes razón No está importante La regional Pero partir tu culo No te va a costar La nacional Ey Improviso ¿Y cómo lo hago? La verdad Es que recé Poniendo freestyles Ahora sí A la cuenta De tres Uno Dos Tres Oye ¿Cómo lo pongo? Yo vengo y lo mato Con cada fiesta Que me sacó No pueden conmigo Yo pongo las manos en alto Hijo de puta El día de hoy Van otorgando ¿Qué pedo jueces? ¿Acaso quieren salvarlo? ¿Qué pedo jueces? Sabes que yo voy a tener Evento No puede ganarme Sabes que yo traigo todo esto Sabes que traigo movimiento La neta Este vato No merece su respeto Te chingué tu juego Güey En el doble tempo En el doble tempo De que hablas Importante La verdad es que recé Lo pone Y las manos al aire Te chingué En el doble tempo En el doble tempo ¿Quién le entendió algo? El ablato pendejo El ablato pendejo La cagaste A toda tu crew La neta Te traicionaste Ahí viene Dominic Hazte Ey, asa Te asustaste Ey, esa mierda ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Improvisando Vas a ver Lo que hoy yo te imparto Ay, hoy también Me quedaré en los cuartos Pero de hotel Cogiéndote Hasta quedarme harto Ey, ey Hasta quedarme harto Soy una mamá regañona Dejándote en los cuartos Oye hermano Te dejo la definitiva No me ganarás Deo que den réplicas infinitas Vamos a ver Qué dicen los jueces A la cuenta de 3 1 2 3 RC